Como tantas veces estamos junto al rojinegro que tiene una nueva oportunidad de salir de este letargo de esta depresión deportiva que lo tiene hace cerca de una década en el fútbol de la B la historia siempre nos ha golpeado con fuerza, han sido años muy difíciles pero ya lo sabemos de sobra, es nuestra historia, hemos estado incluso al borde de descender al fútbol amateur hemos sido tildados de ascensoristas, se vino una quiebra, un calamazo y un descenso que nos tiene desde hace mucho tiempo entre otras cosas, pero ranger es ranger y el equipo ya está en la cancha del fiscal en Talca como muchas veces, son tantos años, tantos partidos, tanta ilusión acumulada de ver a nuestro equipo nuevamente en el fútbol de honor el hincha siempre tendrá esperanzas que todo irá mejor ya se inicia el partido y el público alienta sin parar como dice el cántico del hincha rojinegro ranger, mi viejo amigo, de esta campaña volveremos a estar contigo y como digo siempre, no está muerto quien pelea y así es nuestro ranger de Talca ¡Gracias! 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 Bueno, díganme algo, yo digo, ¿ah? Y otros me dicen, ¡sáquate celetero! No, yo, ¿qué? Es mío. Es mi equipo. Les digo algo yo. El cariño que le tiene el hincha, las barras al club, algo que se ha ido transmitiendo generación en generación, como dice el himno de Ranges, que es socio de mi padre y fue mi abuelo. Esto se ha ido transmitiendo. Y Ranges tiene un público cautivo en los malos momentos que no baja de las 2.000, 2.500 personas. Al entretiempo, cuando quedaban como 20 minutos para que terminara el partido, abría las puertas del estadio y podía entrar la gente a ver los últimos minutos de partido. Y nosotros veníamos con mis hermanas mayores y ahí conocí a los jugadores emblemáticos de Ranges por ser de Peralta, a Scandoli, a, ¿cómo se llama?, a Nemesio Arredondo, el Romero que vivía por ahí cerca de mi casa. Entonces, siempre estaba eso del Ranges, el Ranges. El primer recuerdo de Ranges en los años 79-80, un partido con San Antonio, y después el Ranges 83, donde fui mascota y fuertemente identificado. Yo cuando realmente me empecé a ser fanático fue cuando Ranges subió el 93 a primera, porque era la primera vez que veíamos a Ranges. Yo veía a Ranges en primera división. O sea, a ver, yo nací en el 85, ya estaba en primera división, pero no tengo recuerdo absoluto de 85, 86, 87 descendió, el 88 volvió, después del 89 bajó en la Serena, y de ahí que no volvía hasta 1993, que ascendió cuando le ganó a la Caleri, después fue campeón con Cobresal. Ese fue el hito, ese fue el hito porque fue la primera vez que vimos a Ranges en primera división, fue la primera vez que yo fui testigo acá en Talca, qué significaba que viniera Colo Colo para acá, qué significaba que vinieran los equipos denominados grandes para acá, todo el movimiento, cómo se preparaba la ciudad, cómo eran los operativos policiales, cómo se cortaba el tránsito en la Alamea, qué significaba dejar el vehículo o bajarse la locomoción colectiva un poco más lejos, porque había que caminar un poco más, porque había un operativo y había que hacer fila para comprar la entrada, una fila más larga de lo habitual. Yo creo que ahí fue el momento en que uno se empezó a hacer fanático de Ranges, cuando Ranges subió a primera división por primera vez. Los chicos apoyan al equipo siempre, lo siguen y eso es importante, entonces tenemos dos generaciones, imagínate, dos generaciones de barrista, eso no sé si cualquier equipo lo tendrá. Porque el barrista es el que impulsa al jugador, nosotros somos el número 12, en una oportunidad la barra de nosotros fue el jugador número 12, pero reconocido por Julio Martínez, nos premió en Santiago, siendo una de las únicas barras de Chile que ha sido premiada como jugador número 12. La barra de Ranges es numerosa, grande, hay varias barras, pero bueno, las dos principales, que son los rojinegros y la barra oficial, son gente que son muy apasionados con el club y que siempre la apoyan en las buenas y en las malas. Yo siempre dije que la misión de nosotros era estar en las buenas y en las malas, si el Ranges andaba mal, igual íbamos a salir, igual veníamos para acá, a veces los cuatro pelagatos que llegábamos ahí, porque como les digo, de repente cuando el Ranges viene mucha gente, pero cuando el Ranges mal éramos 20 o 15, y ahí estaba nuestra banderita, y ahí están los bombos, y ahí estaba el gordito que tocaba el bombo, los chiquillos, todo. Yo encontraba en ellos pasión, pero nosotros tuvimos un líder en la barra. Cuando reorganizamos ese grupo estaba don, después llegó don Marco Rojas Cancín. Cómo se llevan las cosas para que el Ranges vaya remontando en la tabla de posiciones, y cómo queremos que todo nos hace bien para el club en el futuro. Ojalá que el sábado el público nos acompañe. Con eso nos sentiríamos tremendamente recompensados, no en el sacrificio como así, sino que el hecho de haber estado en la rica. Si el domingo tuviéramos, el sábado o el domingo, en el oficio de la central del partido como vivía, tuviéramos cuatro o cinco mil personas, seríamos nosotros más felices. Quiere decir que este ejemplo que le hemos dado de cariño por el club, ha sido recibido como nosotros esperamos. Y si este público comprenda de una vez por todas, será que lo necesiten en la cancha, así como para alentar a los jugadores, para pasar a la liguilla, y este año si las cosas se dieran bien, ¿por qué no decirlo? Llega de la primera edición. Gracias, mi estimado amigo. Muchas gracias, don Marcos Borja. Fue uno de los fundadores de nuestra barra, junto a unos hermanos de él y otros personajes. Un señor muy tranquilo, muy cariñoso. Él siempre en los viajes regalaba dulce, siempre predicaba antes del partido que no fuera bien, le pedía adiós, encomendaba adiós. Y era una persona muy... quería aquí en Talca, ocupaba varios cargos en el club, y bueno, en base a eso nosotros le pusimos Marcos Rojas Cancino, junto con María Teresa, que fue ella la que impulsó a colocarle el nombre a Marcos Rojas Cancino. Sigan igual, amando la Roquilibra del corazón. Muchas gracias a todos, y sigamos adquiriendo más gente para nuestra barra, porque lo necesitamos. Necesitamos, así como lo estamos pidiendo a los jugadores, necesitamos ser campeones en esta serie para poder llegar al sitial donde debe estar el ranking toda la vida, aquí en primera división. El sentimiento hacia Rangel de la Barra Los Rojinegros es único, único es un sentimiento romántico, casi lo llamamos así, ya que bien en Rangel los resultados no muchas veces nos acompañan, y somos hinchas y personas, estudiantes, trabajadores, extranjeros también, muy fieles al club. Este sentimiento romántico de que llega el fin de semana y resultado adverso, el día lunes estamos enojados, el día martes nuevamente nos empezamos a enamorar de los colores, el día miércoles ya estamos escuchando la radio, el día jueves estamos preparando el viaje, el día viernes nos vamos de visitantes a ver a Rangel afuera de la ciudad. Rangel afuera de la Barra Los Rojinegros, el día viernes nos vamos de visitantes a ver a Rangel. Rangel afuera de la Barra Los Rojinegros, el día viernes nos vamos de visitantes a ver a Rangel. Rangel afuera de la Barra Los Rojines, el día viernes nos vamos de visitantes a ver a Rangel. Sabemos que es nuestro, digamos, es nuestro vivir estar acá en el estadio y disfrutar con Rangel. Y ser barrista no es fácil, hay que vender de bolsillito para sacar la platita, pagar el pasaje, y en ninguna parte de los estadios de Chile nos han cobrado la entrada que cobran acá. Nos dedicamos más que nada a aplaudir, a acompañar al equipo a todas partes de Chile, que son muy importantes. A lo mejor no somos los que metemos mucha bulla, pero sí estamos ahí, estamos siempre acompañando al equipo en las buenas y en las malas. Aquí, en el estado fiscal de Talca, de verdad que te tiene que gustar mucho el fútbol y te tiene que gustar mucho tu club, para poder llegar a eso. Nosotros viajamos en avión, tenemos comodidades a veces, y ellos viajan en un bus, y son horas, y a veces incluso llegan con la pura plata a la entrada. Solamente darle agradecimiento a esa gente, porque esa gente de verdad que es ranguerina de corazón. Solo, creo que llegué solo. Vivía en las colines, y ahí te subía, y caballero me llega, y tenía que entrar un niño con un adulto, era un niño con un adulto. Entonces te ponías ahí fuera, me entra, y perfecto, entraba ahí con un adulto. Los hinchas más viejos también cuentan que por la diagonal Isidora del Solar, iban los futbolistas adultos con los niños de la mano, y los cabros chicos entraban al estadio sin pagar entrada, porque entraban con los jugadores. Eso hoy día ya no se ve, pero fue parte de un pasado en donde efectivamente se da ese tipo de cercanía. Querer ser del ranguer era importante, y creo que ha sido un arraigo talquino el ser ranguerino. Si usted se fija que el ranguer ha pasado por muy malos momentos de mucho tiempo, y siempre sigue habiendo ranguerinos. Y todos nos sentimos ranguerinos, y yo aquí lo primero que hago cuando entro en este ranguerino, no empiezo a molestar. El arraigo que existe es muy importante, se heredan así como el himno del ranguer, socio de mi padre lo fue mi abuelo, eso pasa, eso pasa. Bueno, ranguer de niño siempre me llamó la atención y a los partidos, y la verdad que eso hace a que uno sea hincha en todo sentido. La hinchada de ranguer es reconocida a nivel nacional por el apego que tiene, no tan solo por los colores y por la historia que tiene ranguer desde 1902, es porque desde los orígenes fue lo que se impregnó a cada uno de los hinchas, y ya sea jugador, o sea hincha, o sea hijo, es como dice la canción, que esto viene de generación por generación, de los abuelos, en fin, y eso en estos 120 años ha seguido así, y eso es lo bonito que tiene este ranguer. Desde que tengo noción de mis idas al estadio, era primero escuchar el autito, el perifoneo, recordando que jugaba a ranger el otro día, y mi padrino, hay que ir a comprar la entrada, y hay que, bueno, desesperado, como que se nos había olvidado, y que, bueno, y cuántos somos, y quién va a comprarlas, y todo. Quien me acercó al fútbol fue mi papá, y lo hacíamos cada partido, desde siempre. Mi papá después dejó de venir, digamos, al estadio, cuando era un poco más viejo, porque ya no veía bien, pero cuando yo, y ahí empecé a venir con amigos, pero siempre mi acercamiento al estadio fue con mi papá. Desde niño fui hincha a través de mi padrino, me empezó a traer al estadio, y tuve la oportunidad de ver al Rangers 83, ese gran equipo de Orlando Aravena, que sin lograr nada, y la alineación se conoce del 1 al 11 de pe a pa, como la tabla del 1. Así es, yo mira, el primer partido que yo recuerdo, fue el año 94, tenía 8 o 9 años, cuando jugué un partidazo, el Chispa Cruz, y le ganaba Rangers a Colocor 1-0. Y después Rangers, después la campaña fue malísima, pero ese partido me acuerdo. Y bueno, después en el 95 se perdió el último partido para ascender. En el 96 ya me acuerdo bastante, porque fue el equipo que fue finalista de la Copa de Chile, de ahí me acuerdo bastante. Y del 97 para acá, y por el equipo, la apertura, me fui a todos esos partidos local. Mi respeto, mi reconocimiento para este grupo de soñadores rojinegros, que también han sido un tremendo aporte para mantener viva la historia de este glorioso y centenario club. Mira, ese viaje empezó como una locura de soñadores, de soñar en grande, en una reunión. Y pensamos, ¿por qué Everton hizo un viaje y por qué Rangers no? Si Rangers está vinculado con la historia del Glasgow Rangers. La verdad es muy emocionante estar acá, viajar tantos kilómetros para estar en el Memorial de Arras, donde está Santiago Ramsey Frew, quien fue goleador, delantero de Rangers en 1903, hermano fundador, Alejandro Ramsey, hijo de la madre, quien tejió las camisetas de Rangers con lana, J.C. Frew. Entonces, es muy emocionante estar acá, dejarle este hermoso arreglo floral, quien lo regaló la gente descendiente en Glasgow, que también perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial, con su escrito, recuerdo para él, un pin de nuestro querido Rangers. Y aquí estamos recordando con respeto, con admiración y con mucha emoción a quien fue delantero de Rangers, don Santiago Ramsey Frew. Pasamos unos muy buenos años disfrutando de lo que era el fútbol de Rangers y del fútbol de esa época, tanto en primera como en segunda, nos llamaban los ascensoristas. El estigma de equipo ascensorista parte del 76. Siempre el ascenso lo logró en el lapso de uno, dos y hasta tres o cuatro años, pero nunca había estado más de ocho años en primera vez. Por eso veo con amargura que las nuevas generaciones, los niños que actualmente tienen diez años, no han podido ver a Rangers en primera división. Ojalá Dios quiera que pueda lograr que Rangers sea campeón antes que yo me muera. Yo creo que el deseo de todos los rangerinos es que Rangers alguna vez sea campeón, campeón de la primera división. Bueno, mi sueño con Rangers es acompañar al equipo en el extranjero. A diferencia de muchos, una copa para mí no es importante, no me va a marcar ni un antes ni un después. Pero mi sueño es acompañar a Rangers extranjeros. No, mi sueño es que Rangers sea campeón de primera división, ese es mi sueño. Mi sueño es que Rangers sea el mejor equipo de Chile y que nosotros demos la vuelta olímpico como los mejores de Chile y que gracias a eso vayamos a jugar la Copa de Libertadores y que cuando vayamos por Sudamérica a conocer los estadios no vayamos de turistas, sino que para que hemos entrado en el sector visitante para ir a ver a Rangers. Yo espero como hinchas que Rangers suba a primera división, porque que juegue donde pertenece Rangers. Lo de pintar las calles es un encuentro fascinante, es un encuentro muy bonito. Hay territorios rangerinos y hay territorios también de Colo Colo y de otras como en todos lados, pero aquí yo he visto siempre más de Rangers. El fenómeno del fútbol en los jóvenes es como ser adicto a una música, ¿no? Ser adicto al club, al equipo. Los postes pintados en nuestro territorio, son nuestros territorios, esta es una población ranguerina, acá Zapatea el Guazo. Es que una empresa que se fundó con el club, prácticamente, con la familia Fernández toda la vida, porque lleva a Rangers, toda la vida. La empresa creció bastante, se transformó en una empresa enorme, que ya no solamente aporta Rangers, sino que aporta también a muchos otros equipos. No identificamos todavía con PF. Yo no veo a Rangers sin PF y a PF sin Rangers. Y por eso que están juntos y siguen juntos. Es un matrimonio que ha sido, yo creo, de mucho diálogo y de respuesta por ambos. Los diseños de la camiseta parten con eso. El hecho de que Rangers esté tan arraigado en la gente también tiene que ver con la vejez del club. Estamos hablando de un club que tiene más de 100 años, 120 va a cumplir ahora. Imagínate, el abuelo, el tatarabuelo, multiplica a esos por 3 o 4 y para abajo. Es la historia y el sentimiento. La gente se identifica con la ciudad. Rangers es parte de la identidad. La identidad tú la construyes a partir de la diferenciación del otro. Porque ya está, hace 120 años, no pasa lo mismo con otro equipo. Yo he estado en Temuco, he estado en otras ciudades de otro equipo y no es lo mismo. Puertomón no es lo mismo. No es lo mismo. Aquí ya está dentro del ADN el talquino de Rangers. Talca siempre tuvo la característica de querer ser una ciudad grande. Estaba medio camino entre Concepción y Santiago, por lo tanto, ostentaba eso de querer ser una ciudad grande. De cierta manera lo logró, yo creo, a principios del siglo XIX, la primera mitad, con un proceso de industrialización fuerte. El crecimiento y los años de Gloria de Rangers son a la par, digamos, de la bonanza industrial talquina. Entonces, el fútbol está muy arriesgado en el obrero. En el obrero. El obrero trabaja toda la semana, de lunes a sábado, y quiere ir a ver a su equipo. Producto de ese crecimiento que tuvo Talca, de ese desarrollo, surge también el deporte. En este caso, el equipo de fútbol de Rangers. Desde sus orígenes, el año 1902, el 2 de noviembre, cuando los profesores primarios tenían el club decano el 18 de septiembre, y se separan los estudiantes a través de un inmigrante escocés, Alejandro Ramsein, un joven de 20 años, contador, crean el club Rangers de Talca. Treinta años después que se fundó el Glasgow Rangers en Escocia, en febrero de 1872. Acá en el cementerio Talca podemos encontrar a Guillermo Donoso, Jorge Donoso, Manuel Donoso, Luis Soto, quienes fueron fundadores del club. También podemos encontrar a Juan Gristin, padre de un fundador Luis Gristin, que la teoría oral dice que de él viene el nombre Rangers, junto con Alejandro Ramsey. También podemos encontrar a los ídolos de la época materna de Rangers, los hermanos Barberi, con su papá Bruno Barberi, que están aquí muy cerquita. Y bueno, también Radiza Espejo, que es la madre de los Donosos Espejos. Alejandro Giroux, arquero de Rangers de la década del 10, después fue dirigente. Y bueno, también jugadores de la época profesional, Arturito Rodená, Iván Azúcar. Acá al lado tenemos a Hernán Ciudad. Entonces, hay muchos jugadores que podemos encontrar acá dirigentes y especialmente fundadores de Rangers que encuentran acá en el cementerio Talca. Lo dividiría en tres etapas. En edad antigua, cuando nace Rangers, el 2 de noviembre de 1902, y vienen los partidos intercities entre ciudades, el paso de Rangers por la asociación de fútbol amateur de Talca, el campeonato invicto en esa asociación en el año 48, 1948. Después viene una edad media, diríamos, en ese intermedio de la diva división de fútbol amateur, donde Rangers posteriormente pasa a ser el fundador e ingresa en el primer año a la segunda división, el año 1952. Y después vendría la edad moderna, la edad moderna, cuando Rangers junto a Palestino logran el ascenso a primera división y debutan en 1953. Y después viene la década de oro del 60. La década del 60, la década de oro, como te comentaba en un principio, los 70 como libertadores, después el vaivene del ascenso y descenso. Y es bueno puntualizar para las nuevas generaciones que Rangers estuvo 24 años consecutivos en primera división. El primer descenso fue el 76. Y ahí viene el equipo ascensorista, sube y baja. Pero en la década del 60, la década de oro, están esas grandes campañas, el año 63, 64, 65, con el mejor jugador de todos los tiempos en Rangers, Juan Cortés. Estaba en el arco Arturo Rodenac, Guillermo Parada, Juan Martínez, Nemesio Ligua Romero, Vicente Cantatore, Elvio Porcel de Peralta, el goleador histórico Juan Sotomura. El pichichi en el torneo del 65, goleador de la primera división, con 25 goles, el argentino Héctor Emilio Escandoli. Estaba Pato Lagos, Osvaldo Roja. Ese era un equipo de fútbol exquisito, bonito, romántico. En el 63 ya Rangers trajo jugadores ya de bastante prestigio, que necesitaba Rangers. Entonces llegaron jugadores, por ejemplo, por ser de Peralta, Cantatore, estaba Juanito Soto, Juan Cortés, estaba Juan Martínez, una serie de jugadores de prestigio. Tuvimos varios triunfos. El primero le ganamos a Colo Colo 1-0 aquí, en este estadio, con gol de Juan Soto. El ex jugador de Colo Colo, goleador, era goleador insigne. Después fuimos a jugar al estadio nacional contra la U de Chile, el Valle de Azul. Le pasamos 5-0. Y después otro partido que celebraron mucho aquí fue contra La Serena, un equipo súper bueno, le ganamos 2-0. El equipo era buenísimo y para mí, para mi gusto, yo creo que los principales jugadores que han sobresalido aquí en Rangers estuvieron en ese equipo. Los equipos del 63, 64, 65, 66. El equipo del 69, que fue subcampeón, disputó el título con la Universidad de Chile, dirigido por el talquino Óscar Andrade. Ese equipo llega por única vez en la historia a la Copa Libertadores de América. Tenía la particularidad de una muy buena columna vertebral con jugadores extranjeros, el arquero Luis Carrizo, los volantes Eladio Benítez y Rodolfo Begorre, y el centro delantero Nofre Barreto y muchos jugadores de talca. Pato Rojas, Iván Pocholo Azúcar, Willy Valdo Lastra, Luis Chanchita Briones, Enrique Donoso, Laureano Opaso, Alberto Villar. Mi papá era un equipo con mucha identificación. Él siempre era todo Ranger, mi papá era todo Ranger, que sus entrenamientos, sus concentraciones, era fanático, o sea, era su vida Ranger y el fútbol en general. Mi papá, donde había una pelota, estaba el Pocholo Azúcar. Él nunca pensó irse del Ranger, o sea, él vivía y moría por el Ranger. Y de repente me dicen, si existieran dos o tres Pocholos, o sea, el equipo sería otro. Bueno, él siempre contento, porque finalmente eran los compañeros y que lo elegían como capitán. Entonces para él era como, no sé, en el fondo es como sentirse como retribuido, además por ser buen jugador, por ser querido, y que te nombren capitán. Para mi papá yo creo que fue importante, fue capitán cuando fue a la Copa Libertadores de América. Hay muchas cosas sorprendentes, pero yo me quedo siempre con lo que pasó con Luis Chanchita Briones. Que esa es una de las historias que se transmiten de generación en generación, que es la famosa lesión en Santiago en el Estadio Nacional, cuando Remija Vendaño le pega la patada y Chanchita Briones le fractura la pierna y termina en Santiago en la posta central y se perdió la Copa Libertadores, estuvo varios meses fuera. Esa historia uno la escuchó muchas veces y efectivamente yo la he escuchado tanto de Rangerinos como de no Rangerinos. Y todas esas personas coinciden en que efectivamente en el Estadio Nacional se escuchó como que se rompió una tabla. Efectivamente fue así. De hecho cuando entrevistaba a los jugadores para el libro recordaba en ese episodio algunos, a pesar de todos los años que han pasado, igual se les formaba un nube en la garganta. Pero después de eso, a partir de esa desgracia, y digo desgracia porque en ese tiempo se creyó que Chanchita Briones no iba a jugar nunca más a la pelota, después afortunadamente pudo volver, al tiempo pudo volver, emergió lo mejor del ser humano. De hecho la dirigencia de Ranger en ese minuto, que tenía que pensar en reforzarse para la Copa Libertadores, el primer contrato renovado fue de Luis Chanchita Briones, que no iba a jugar un minuto en la Copa Libertadores por su lesión. Entonces, chuta, había que armar un equipo para enfrentar lo más digno posible la Copa Libertadores y el primer renovado a un jugador lesionado. Tengo todos los... Puros recuerdos, hermano. Mejor yo te debía hacer de ir. Ah, ya, gracias. No me voy a ir con... Bien. Se lincha. ¡Las! 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 El año que jugó la Copa Libertadores de América, en ese mismo torneo, se salvó en la última fecha de descender. La década del 70 ya comienza con frustraciones, con el equipo peleando los últimos lugares. Descendió por primera vez el 76, en una liguilla en el Estadio Nacional. Después sube el 77, desciende el 78 y así comienza la historia. Sube el 81, baja el 82, se mantiene por decreto. Y ahí está la explicación por qué marcó tanto el equipo del 83. Tengo un grato recuerdo de Talca. Me trataron muy bien. A pesar de que yo en Unión fui campeón. En Audas fui el mejor jugador del año, del año 77, donde me vendieron a Católica. Pero quedé marcado con Talca. Talca es una ciudad muy especial. Yo en Rangel llegué a 81. 81, 82, 83. Porque hay que acordarse que Rangel se hizo buena campaña, pero no logramos nada. Pero éramos el equipo del pueblo. Si bien no logramos un título, uno puede dar muchas explicaciones, pero se conformó con mucha inteligencia un plantel en la cual presidía en esa época Javier Fernández Rodríguez, que fue el mismo también del año 69, que lamentablemente nos dejó hace unos meses, ha sido de los presidentes exitosos de Rangel, y tuvo la visión de contratar un entrenador muy inteligente como era Orlando Aravena. Y Orlando, ¿qué es lo que hizo? Trajo jugadores, yo diría, por no decir viejos, diría antiguos en el fútbol chileno, como mi gran amigo Coto Acevedo, Hugo Solís, Santiago Oñate, Juan Uvilla, que jugaban en Católica ellos y que los habían desechado. Es que ese equipo jugaba muy bien. Y ese equipo dio espectáculo. Y ese equipo llevaba un promedio de 11.000 personas por partido. Nosotros metimos 25.000 con Colo Colo. Atilio Herrera, por ejemplo, Rubén Nicora, que había estado dando unos pasos por Laja, que se yo, Antonio Muñoz también, como el caso de Juan Carlos Hernández, el mismo Lucho González, que venía de Unión Española, que teníamos en esa época 22 años, 23. Y se conformó este plantel con una mística que la impregnó el hincha y posteriormente el entrenador. El jugador que llegue a Talca se tiene que empapar y saber qué es la idiosincrasia del Talquino. Sentirlo. Nosotros sabíamos, y perdonen la expresión, lo que significa ser hincha. Porque el hincha no es solamente el que paga la entrada, es el que se juega la vida, se juega su trabajo para poder seguir a su equipo. Por el ando de la avena. Ahí fue cuando me llamaba a la selección. Carnaval Talquino. Este es el del Colo Colo de equipo, mira. Baja el 87, sube el 88, desciende el 89, asciende el 93, baja el 94, sube el 97, baja el 99, sube el 2000, baja el 2006, sube el 2007 y baja el 2009 en el Calamazo y después el último ascenso fue el 2011. Y lo que ocurre en el 91 fue bastante curioso. Por varias razones, porque no era un mal equipo, pero se fueron dando ciertas situaciones que al final nos llevó a casi perder la categoría. El año 91, los Rangers se estuvo a nueve minutos de caer a tercera división. Jugaron en Talca, el domingo 22 de diciembre, en víspera de Navidad. Si Rangers empataba, bajaba por primera vez en la historia la tercera división, categoría donde nunca ha estado. Era muy importante porque si llegábamos a perder, prácticamente ya desaparecía Rangel. Sabíamos que la misión era grande la que teníamos, teníamos a tomar una ciudad con los ojos puestos en nosotros. Talca es una ciudad muy futbolizada, a él le gusta mucho ese equipo y no quería verlo descender. Y llegamos acá a jugar el último partido. La jugada crucial fue como en el minuto 81, 82 del segundo tiempo, nosotros no llegábamos por ningún lado. Yo me acuerdo que antes de esa jugada había un saque de fondo y justo me topo con don Carlos Roble, que era el árbitro de ese partido, y le digo Ya vos, don Carlos, cóbrese algo. Y don Carlos me da la siguiente respuesta, me dice Pero si ustedes no llegan ni al área, ¿cómo voy a cobrar? Esto me lo dijo Rodenac en vida. Le dijo, Carlitos, Carlitos, Rangel no puede descender. Cobra un penal, cobra un penal. Ayúdanos. Sí, Arturo, pero para cobrar un penal hay que entrar al área y ustedes no entraron en todo el primer tiempo. Hasta que vino esa jugada, Rangel entró al área en el minuto 80. Y voy entrando al aire y siento que alguien me toca a Sinoa. El famoso piscinazo. Penal. Lo cobró el tiro con calma. Juan Itubilla se paró delante el balón y ya cuando hace retroceder Carlos Roble a sacarnos por el área para hacer efectivo el penal, ahí ya llegó Roberto Umada a padearlo. Roberto batea al penal, al lado derecho el arquero, el arquero lo manatea, chocan el palo y pasa por detrás del cuerpo el arquero. Por toda la línea. Chocan el otro palo y ahí recién entró. Mucha gente no quiere mirar siquiera. Da vuelta con este tiro penal. Está toda la fuerza de renda que mantenece en la segunda división. También está ahora Umada. La repintorilla, Pátira del Nero Umada. En la concentración en dos orejos. Si hay un penal, yo lo tiro. Vamos a ver todos los cuantos, cuantos, miles y miles. Vál hemis! Olvídate de alguien como estaba la gente. Así que quizás ese puede ser el gol más importante en la historia de Rangers, el penal en el arco sur de Roberto Ahumada a Cobre Andino, minuto 81, porque evitó caer al infierno la tercera división. Rangers es un club sufrido. El sueño de todos los rangerinos, creo, antes de morirse, es ver a Rangers campeón en primera división, porque en la primera B tiene tres títulos, dos con Hugo Solís, el 88 y el 93, y el último con Raúl Toro, el año 97. Son dos títulos bien distintos en términos del concepto de lo que era el equipo, de lo que fue la campaña, sin darle más valor a uno u otro, pero el cuerpo humano que se hizo del 88 fue muy distinto al del 93, independiente que se hizo un buen grupo humano, pero lo que logramos en el 88 con Hugo Solís fue tremendamente de familia, de quererse, de cuidarse, yo creo que eso fue el gran bastión que nos dio el título y que hasta el día de hoy nos juntamos con ese grupo. El del 93 también fue un grupo de mucho esfuerzo, de gente que venía del fútbol de otros equipos que no le había ido muy bien, como decía Hugo, siempre quería hacer equipos picados y le daba resultados, pero el del 88 fue más de familia. Las dos instancias, los dos campeonatos fueron tremendos para nosotros en términos de resultados, nosotros en Talca no perdimos ningún partido, y creo que afuera perdimos uno o dos partidos, hicimos campañas tremendas. Había mucha gente que era de Talca, sobre todo el 88, que había algunos que habían descendido el año anterior, de hecho el técnico era parte del plantel del 87, que eso también dio cierta energía, cierto coraje para el grupo, para devolver lo que habían perdido. Estaba Pablo Prieto, estaba Matamara, estaba Rosales, Ricardo Moya, Hugo Solís, había muchos que habían descendido el año anterior y nos incorporamos cuatro o cinco, y fuimos acogidos como que hubiéramos sido de Talca toda la vida. Hugo, dentro de los técnicos que yo tuve, fue con la persona que yo más me sentí cómodo y me sentí importante dentro de un plantel. Muchos jugadores que eran de ahí, Lindolfo Sepúlveda, Jaime Matamara, Ricardo Moya, todavía viven allá en Talca, son de toda la vida allá. El resto estuvo de más, Solís pedía de buenas maneras y también de las otras el final. Hasta que Sueño, sumando todos los cuentos, dijo Bajo, fue el comienzo del carnaval que se dio. Uno de los partidos más importantes que me tocó estar como presidente, fue cuando nos clasificamos y salimos campeones con Cobresal. Llenamos el estadio. Calculo yo, unos 7.000, 8.000 personas. Estaba completamente lleno. Y bueno, fue una de las grandes alegrías que los hinchas y el que habla podemos sentirnos orgullosos de haber tenido esta directiva que luchó por sacar al Ranger campeón. ¡Gracias! 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 2.000 ascensos inmediatamente, 2001 primera, después bajamos los siguientes años, vimos varios años en primera, 2007 nuevamente ascenso, después 2010, 2011, entonces al final es un equipo que siempre estaba ahí al borde de bajar pero ascendía al estiro. Cuando se armó ese camerín se partió por los cadetes, ahí estaba el Nico, estaba el Nicolás Perich, estaba el Cabo Garrido, estaba Quién Habla, estaba el Choclito, estaba el Dunga, estaba también Mario Garrido, Elias Quijá, por nombrarte más o menos los de Talca, los de la zona y ahí llegó como ocho días, y aparte se incorporaron muchos jugadores de de Colchagua, venía el Conejo Díaz, de Chiam venía Mario Lago, trajeron argentino a Milcar Valencia, Portanoa, llegó Eladio Roja, llegó el Garoto Santo, llegó Javier, no sé si era Javier o Jaime Alonso, entonces se hizo como una mezcla de juventud y experiencia. Llegó Nelson Correa, ese sí que era, ahí vamos a reducir un poquito la pregunta, ese sí que era tremendo, el Nelson Correa, donde tú el Conejo, el Cabo Garrido, eran fierro, pegaban bastante, eran como los más sonidos que teníamos en nuestro equipo. La noche de los paraguas fue muy especial, yo creo que esto partió en Viña cuando fuimos a disputar la primera parte de la final, cuando Everton ya se daba por ascendido a la primera división, nos trajimos el resultado que nos permitía subir acá a nosotros en casa, entonces el hecho de llegar de Viña a las 4 de la mañana más o menos, y nos dicen que teníamos que entrar al estadio sí o sí a la galería porque había mucha gente, mucha mucha gente, había no sé, 3.000, 4.000 personas, es emocionante. Esa fue una noche muy bonita, ahí en esta misma parte estábamos esperándolo. Fue una noche maravillosa. Mira, la mayor alegría que he tenido acá fue haber salido campeón de segunda división, en el 97, porque es mi primer año acá en Rangel. Entonces eso es algo que no lo he olvidado nunca, por todo lo que viví y por todo cómo se llevó a lograr ser campeón. En un partido apretado, en la cancha llena de agua, lloviendo con 18.000 personas, y poder extender la diferencia a un 2 a 1, la cual nos permitió abrir la puerta para luego quedarnos con el 4 a 1 y el título, sí, qué mejor, es un orgullo tremendo. Te emocionáis, imagínate, el estadio, 18.000 personas, eres parte de cadetes, fuiste escuela de fútbol, entrás y te ponés un chiripazo que, entre comillas, fue buen gol y fue chiripa, pero sí, la pelota entró, ¿cierto? Alargás la diferencia, 2 a 1, partido gollereado, y el penal no me lo quiso dar el chopper, ¿para qué más te voy a decir con eso? Chopper, chopper, güeyón, déjame mí, puta, güeyón, déjame, me consagro. No, güeyón, me decía el chopper, déjame mí, yo tengo la experiencia y todo, y de donde manda el capitán, la banda validera. El chopper, tremendo, experiencia, golador de años, jugador de Copa Libertadores, entonces, ante eso no se pudo hacer nada, tuve que entregarlo, y el chopper remató ahí, y ahí ya, fíjate, se volvió la gente. Por fin paró la lluvia, miren, ahí está el adiós rojas, se mueve el adiós rojas en el área, no puede. Miren ustedes, un remate de atrás, un remate de lejos de atrás, la pelota tocó un pinto en alguien, y caprichosamente se fue. A un rincón, no podemos decir, lo único que sé es que la pelota fue, era un remate desde lejos de Andrés. El adiós rojas, el adiós rojas, el adiós rojas, el adiós rojas lo liquida, porque salió Maliteley, porque yo castigo en el centro, porque me quiero anticipar, porque la fiesta comienza. El adiós rojas ha hecho el 3 a 1, y Rangers está en primera. Ahí está, la noche calquina enfermorizada. Y al otro lado con la cámara, porque el imancho perjudica un rincón. Raúl Toro mira al cielo y dice, somos campeones. Castillo se tapa la cara de alegría, ahora sí que se encienden antorchas, ahora sí que hay banderas, ahora sí que hay gritos. Sin ahogo, gritos sin miedo, por fin, Rangers. Bueno, muchas gracias, muy contento, gracias a Dios le dimos este triunfo a toda esta gente, que sacrificaba el otro día, después de Viña, a las 4 o 5 de la mañana esperando. Volver a Ranger era como una espinita clavada que teníamos, por ser tan cerca de Parral, que en mi lugar de nacimiento. Y llegar a Talca era como lograr un objetivo que siempre cuando uno es chico se lo plantea. En los tiempos míos era exitoso Ranger, yo viví la época de Solí, de Ubilla, y recuerdo haber ido alguna vez al estadio. Yo creo que todos los nombres que llegaron fueron nombres de hambre, que querían lograr algo importante. Y bueno, yo creo que en la medida que fue pasando el tiempo, se fue afiatando el equipo, se fue conociendo y se fueron logrando cosas impensadas para algunos, ¿verdad? Estábamos al lado del río, ¿verdad? Pero nunca jamás había visto tanta neblina en el partido Colo-Colo. Entonces, sí, comenzamos jugando, no me recuerdo, 7, 8 de la tarde y ya en el primer tiempo era un desastre, ya no se veía absolutamente nada y se tuvo que terminar al otro día el partido. Si no me recuerdo, fue el día miércoles, el día jueves recién pudimos terminar el partido, sacando un buen resultado igual. Pobre González, alarga para Matías Guerrero, uno que jugó en Colo-Colo. ¡El centro de la opción para Díaz! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sorpresa Monumental! ¡Gol de Ranger 50 a 100! Jugar en el Monumental no es fácil, no es fácil, es difícil, estadio lleno, tienes mucho en contra y sobreponerse a eso, yo creo que eso nos hizo crecer mucho más para poder avanzar en ese campeonato. Ahí arriba teníamos gente, gente que venía recién saliendo, Lucho Díaz, Rizo que había llegado, entonces Matías Guerrero, entonces había mucha gente y de atrás estaba Dos Santos, estaba en la parte defensiva, Fabre, Semino, estaba González, estaba Boris por los laterales, estaba Ibarra que pertenecía a la institución, Fabián Ibarra, por el otro lado estaba Darwin Pérez, en el medio estaba Aravena, estaba Guajardo, entonces teníamos mezclado, pero todo en general, todo apuntábamos para el mismo lugar y bien afiatado el equipo, había un equipo muy bien afiatado. Y Nicolás estaba recién iniciando ahí, recién él estaba haciendo su, no recuerdo si había tenido algunas armas antes de, pero ahí ya agarró la titularidad con personalidad como es el Nico. Desde ahí se fue conformándole el equipo hacia arriba y lo bueno que había gente fuera que pudiera reemplazar, el que se lesionaba, entonces ese fue factor importante también para poder lograr objetivos y mantener un nivel en todo el grupo. A partir de este momento, tiempo agregado, descuento, 6 minutos. Apareció falta de Lenzi, la posibilidad la tiene... Riso, gol, 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 gol. El argentino Riso es la hora, y aquí al final pasa cualquier cosa. Gol, 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 gol de Rangel. Lo hizo Riso, R上1, la Universidad Católica 1. los últimos seis minutos al rojo vivo Patricio Yáñez así es un premio el mejor trabajo señoras, señores, se inició el compromiso y comenzamos a oír el fútbol el deporte más entretenido que alguna vez se haya creado el cerebro humano las pelotas por la izquierda para Lucero está absolutamente solo, viene el gol, viene el gol viene el gol, viene el gol, viene el gol, viene el gol, 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 gol 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 ahí viene el centro de plaza arriba salta Lucas Palma le queda Mallea, gol gol del argentino Mallea ahí viene el centro de Lucero Palma, gol 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 de Rangel de Rangel de Rangel Lucas Palma merecido a ver toco pito, toco pito dice Selvan pásenme la pelota pásenme la pelota esto terminó Rangel está en primera esto concluyó y Rangel está en primera felicitaciones a la gente de Piduco felicitaciones ese era un tremendo partido no dejaron ninguna duda de que era uno de los equipos que tenía que estar en primera división ahora lo que queda es eso celebrar porque esto es una fiesta cuenta Miguel Ramírez y este es el cambio que traería consecuencia porque recordemos que Rangel de Targa ya tiene 5 extranjeros en cancha Brites, Bonet, Celasco, Brangicán y Manuel Dos Santos y ahora está sumando a Lucas Ojeda qué complicaciones que se le vienen ahora a Rangel porque va a arriesgar la pena lo mismo que le sucedió a Curicó la pérdida de 3 puntos y eso a la postre podría ser nefasto para las pretensiones de poder pelear la posibilidad de guiarse en primera división porque esto lo mandaría directamente a la primera B así es que qué complicaciones qué panorama más oscuro se le viene encima a Oscar del Solar por la determinación ahí hay un antes y un después de Rangel después del calamazo voy a decirlo de manera diplomática un descenso muy extraño muy raro las circunstancias así lo indican hay muchas dudas al respecto pero es difícil es difícil porque uno no va a estar contando quién es chileno, quién es extranjero cuántos pueden estar en la banca cuántos pueden estar en la cancha pero sin duda que uno en el momento se cuestiona también y estábamos, me acuerdo, en el camarín y el profe nos dice que salgamos del camarín porque va a dar la charla en el entretiempo y en ese entonces me llama mi señora Maribel y me dice oye Pato, ¿sabés qué? acaban de informar por la radio que tienen a un jugador o un extranjero más en la cancha y de verdad que quedé como hipnotizado así como que pero ¿qué estamos hablando? si hacía tres días o cuatro días que había pasado lo de Curicó parto al camarín, veo la planilla y justamente, claro había un jugador que que era el que ingresó a la cancha y de ahí, del camarín parto corriendo a la banca a decirle al profe que parara el cambio así fue lo que le dije se mandaron la banca embarradita, le digo acaban de meter a un extranjero hay seis en cancha y me acuerdo que el profe lo único que atina era taparse la cara y de ahí fue doloroso porque no íbamos no sé no esperábamos un descenso así tan tan repentino como lo que nos pasó todos nos vimos involucrados en un error que quizás nosotros que estábamos dentro de la cancha otro afuera podríamos habernos percatado sin embargo ninguno se dio cuenta con el con la adrenalina del partido era no estás pensando en aquello estás pensando en buscar un resultado positivo que nos pudiera meter a los play-offs y salió todo para atrás en ataque no señor no hay tiempo para más don Manuel Acosta nos dice que le baja el terror a este segundo tiempo segundo acto 45 complementar lo ganó Cobrelova por un tanto acero y esa imagen es desoladora lo que está pasando con Del Solario y compañía metieron seis extranjeros los muchachos ya saben dentro del campo de juego y esto puede traer consecuencias se dilucidará la semana seguramente para ver cuál es el presente y el futuro de la escuadra de la séptima región después viene el periodo de la quiebra y el paso de Rangers a sociedad anónima deportiva profesional no era una incertidumbre súper grande súper grande yo sentía una responsabilidad también gigante porque porque yo había llegado a otra cosa al club no quería salir de Ranger en ese momento entonces sentía tan aconcho la camiseta la responsabilidad de Ranger del hincha que a mí me hizo sentir me tomó un cariño tan grande y fue recíproco que yo no podía dejar en ese momento al club gol de Ranger de Talca en una contra muy bien hecha desde la derecha tocaron Magia Núñez Álvarez y el invento solo Mariano Celasco para empujarla era córner a favor de Osorno pero no hubo retroceso en los lecheros están 2 a 2 ahora en Linares un problema claro de desequilibrio tensionante o no poner más tensión a la hora de ir a marcar observen que ya no hay tanta distancia entre uno y otro Iván Álvarez en la banda derecha buena jugada de Álvarez el centro Magia Celasco palos agredó gol gol de Ranger de Talca Boris Sagredo como pudo empujó esa pelota me parece que le da al palo rebota en Aguilera y se va adentro Sagredo para darle como fuera la bola termina en el arco de Osorno que complicado está Claudio Javier Nigretti lo ha dado vuelta Rangers siempre estuvo abajo en la cuenta ahora lo gana 3 a 2 en Linares lo va a terminar José Miguel Campuzano lo ganó Rangers de Talca que está en racha fue 3 a 2 sobre Provincial Osorno cuarto triunfo consecutivo Rangers otra vez en pelea muchachos será hasta la próxima con el fútbol de la primera vez mira el reloj Rangers está por subir a primera división se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó Rangers Rangers de Talca mira cuántos sufrimientos cuántas cuántas ansias cuántas emociones contenidas en la cancha y en la tribuna revisita Rangers ha conseguido un resultado que parecía imposible que parecía impensado en un partido que tuvo de todo en un juego que cambió de manera permanente que tuvo expulsiones que tuvo Everton casi festejando al final son los talquinos la amargura de cerca de 12.000 personas que vinieron al San Salito para festejar un ascenso que ahora que ahora está en manos de su rival Rangers de Talca sube a primera división el club ahora tiene la solvencia económica la tiene eso es un punto a favor pero desde que desde que Rangers pasó por la quiebra hasta ahora no ha tenido grandes éxitos deportivos solamente lo más rescatable en primera edición fue la campaña con Dalcio Giovannoli el año 2012 donde se llegó a semifinales va a correr Felipe centro cabezazo gol 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 de Rangers 41 minutos del primer tiempo el centro de Reineros desde la derecha la paloma de Milton Carangla Hugo Débil Herrera y David Llanos en la boca del arco pone la locura en Talca ahora el partido está uno a uno anotó anotó David anotó Llanos en pantalla yo creo que la capitanía siempre se refleja en los planteles por por situaciones de cómo de cómo es como el capitán como el líder cómo se comporta cómo entrena siempre el capitán se elige en las pretemporadas nunca pensé que iba a ser capitán nunca estuvo en mi mente porque si yo hubiese pensado eso capaz que nunca hubiese sido capitán tiene que ver mucho con eso tiene que ver mucho con el tema del comportamiento de ser siempre un tipo positivo de tirar siempre para arriba de cuando llegaban los jóvenes también tratarlos bien porque yo me trataron bien los líderes positivos que tuve yo cuando yo llegué a un primer equipo me trataron bien entonces yo vengo con esa escuela ahí se fue formando el liderazgo mío como capitán o sea si yo voy a la guerra a la guerra conmigo si yo voy al piso al piso y la persona que está ahí te cree cuando lo ve en la acción porque si yo le hubiese dicho hay que hacer esto y yo después no hago nada de eso entonces que líder me está hablando entonces tiene que ver mucho con la consecuencia que uno tiene como jugador por cómo era yo por cómo era en la cancha por cómo me entregaba por cómo yo vivía el fútbol yo vivía para el fútbol yo creo que es como una ADN es una ADN de la gente yo creo que la gente que se enamora del club o que empieza a ser rangerino ve todo lo que te digo yo vio los equipos que estuvieron antes de nuestro que yo no los vi que la gente habla maravilla y yo creo que fue así como la gente que viene después que nos vio a nosotros que se identificaba se identificaba o sea y a ver a Chopper Castillo Manuel Andrade Choclo Castro José Yate Elías Quijada no sé estoy hablando de algunos que son talquinos o que se identificaron César Muena Roberto Rosales Toti Castro gente que se quedó viviendo acá se quedó viviendo acá porque el sentimiento era grande Chacoñate Profe Pérez Nande la gente no va a vibrar nunca con un equipo que sea frío ranger es eso el ADN del ranger tiene que ver mucho con lo que con lo que genera bueno hoy es una responsabilidad más que nada porque este año la han elegido mis compañeros mediante ahí un trabajito una votación ellos han decidido que yo sea el capitán del equipo entonces imagínate que es una responsabilidad enorme que me han dado mis compañeros y que refleja la confianza que ellos tienen en mí y que creo que se siente identificado no solo por el juego sino por como soy afuera del campo soñar algún día porque nunca lo soñé pero haber sido capitán de Ranger como fue el negro Vadilla Hugo Vadilla en la época de los 50 de los 60 el pocholo Azúcar por ejemplo el pocholo jugó 20 años yo estuve 9 años en Ranger pero prácticamente mi familia mi papá Eduardo José Luis y Cristiano o sea más de 60 años ligado a esta institución era algo más que una responsabilidad tenía que jugarme la vida creo que hay una una vuelta muy lindo de respeto la gente valora lo que hago dentro del campo eso para mí es importantísimo porque atrás de cada gol de cada buen partido de cada gol errado de cualquier situación hay un trabajo una dedicación y que la gente lo valore y me lo retribuya con cariño con aprecio para mí es importantísimo de mi lado también de mi lado hay un respeto muy grande por la por el hincha talquino por el respeto que siempre han tenido y creo que en base a eso por lo que uno entrega dentro del campo el sacrificio porque a veces uno no puede tener capaz partidos brillantes o buenos partidos o no hacer goles pero creo que mi entrega dentro del campo y mi dedicación creo que ellos lo ven y creo que es un poco lo que le gusta al hincha que el jugador se entregue al máximo y que más allá de los resultados de los goles como te dije el jugador se entregue al 100 y defienda la camiseta y que el hincha se sienta representado en el jugador el jugador el jugador y el jugador Al regresar a la ciudad de Talca y estar aquí afincado, me permitió desarrollarme como empresario en el rubro de la madera y teníamos una fábrica de embalajes para la fruta, cajones especialmente, lo cual fue una muy buena etapa nuestra económicamente y quisimos entregarle algo a la ciudad y aportamos al ranger y durante los años que participé como presidente y acompañé al señor Jiménez también como presidente, desembolsar una cantidad de dinero que más que todo yo lo consideré que era entregarle al ranger y entregarle a la ciudad algo que yo había ganado aquí. El fútbol amateur en los tiempos míos era muy fuerte, es así que nos poníamos de acuerdo para que no hiciera partido el día domingo y así poder traer el máximo de gente. salieron muy pocas veces campeones y logramos estar en primera división. Yo diría que se luchaba más por la camiseta y por el club, yo creo que hoy día hay un profesionalismo total, entonces los jugadores indudablemente son de otra categoría. Yo diría que físicamente y también mentalmente están de otra manera, son gente que se ha preparado para ser futbolistas. Hoy día el fútbol de la primera vez en general compite con muchas cosas que no existían antes, entonces todos recordamos con cariño las cosas que pasaban en los años 70, 60 y 80 en ranger, pero uno no puede replicar las cosas que se han hecho en esa época porque la competencia ha cambiado mucho, porque el mundo ha cambiado mucho. Hoy día en todo sentido todo ha cambiado, entonces esto que hoy día nosotros se requiere para competir profesionalmente, lo que les entrega ranger hoy día en la primera vez, tratamos de dárselo con el mejor estándar posible. Nosotros siempre le explicamos a los jugadores, a los técnicos que vienen a ranger, que si vienen a ranger a jugar en la primera vez, esto es lo más parecido que se van a encontrar en la primera vez con estar en un equipo de primera edición, por todo, por la hinchada, por la cobertura periodística, por las repercusiones de lo que pase, de la exigencia y de lo que nosotros nos entregamos. Nosotros hemos hecho esfuerzos este último tiempo por tratar de darle una cara moderna, pese a que rangers es un equipo que todos sabemos que estamos cumpliendo hace 120 años, pero es un equipo moderno, digamos, una institución que está preparada para los desafíos que vienen y que esperamos también que el público joven sea cada vez más íntimo y identificado por las cosas que identifican a su propia ciudad. En el fútbol joven hemos logrado en este último tiempo cinco títulos de fútbol joven, que es algo también que fue inédito, pero eso yo siempre lo explico en el siguiente término. Nosotros, los títulos que obtuvimos del fútbol joven en la primera vez, que nos permitieron una sendera o segunda edición de fútbol joven a la primera edición, fue un paso intermedio a lo que nosotros buscábamos, que estén los jugadores jugando en el primer equipo. El objetivo del fútbol joven de rangers no es buscar títulos del fútbol joven, sino que es formar jugadores para que puedan jugar en el primer equipo de rangers. Un paso grande porque harta la diferencia la verdad, pero me ha ido adaptando bien creo yo, igual llevo ya dos años en el primer equipo, que me ha servido mucho personalmente como jugador y como persona. Hoy en día sumar la mayor cantidad de minutos que pueda y lograr el objetivo que todos queremos terminar haciendo gol. Me siento un cariño enorme en el club, porque me crié desde chiquitito aquí, sin mi historia inferior. De nuevo me ven que yo soy un chico súper humilde, y ven con mucha ganja. Un punto de sustitución, se vendrá a la cancha Javier Araya. Fue un día muy especial para mí, para mi familia, me sentí con mucha confianza cuando entré, mis compañeros me dieron la confianza, no, estoy con mucha ganja. Ahí encontrar ese espacio, que a ratos necesita también Iquique para ese balón filtrado. Tienes jugadores en ataque que necesitan ser abastecidos de esa forma, y Iquique no tiene ni en banca ni en cancha dos jugadores como... No, me lo debería explicar, pero fue un momento muy especial. Uy, desde mucho tiempo venía enseñando aquí este momento. Y cuando me llama el profe, uf, mucha felicidad. Al principio como que me costó un poco el ritmo, pero ya agarrando la pelota me sentí con personalidad, y no me sentí bien. Pero somos el único equipo en la B que está llevando jugadores, o que aporta jugadores a la selección. El fútbol femenino es una caja Pandora hoy día para nosotros. Tomamos directamente la administración este año, estamos aprendiendo. Yo creo que es una cuestión que viene muy grande, y yo espero que la gente también responda a eso. Hoy día, así como para nosotros va a ser una sorpresa, también yo creo que para los hinchas va a ser una sorpresa. Hoy día la gente está muy atenta a lo que pasa en el fútbol femenino, pero todavía a través de redes sociales, o de lo que sale públicamente. Lamentablemente no hay todavía un entusiasmo de la gente por acompañar a nuestras jugadoras en sus partidos. Pero tiempo al tiempo, yo creo que el fútbol femenino llegó para quedarse, y nosotros esperamos que ellas tengan la posibilidad también de tener las mejores instalaciones, los mejores equipamientos, auspiciadores. Y creo que esa cuestión hay que darle un poco de maduración. Lo conocí porque yo vine a jugar a Talca por un equipo de mi escuela. Siempre he tenido el apoyo del profe Gonzalo, del profe de la adulta, Ricardo Benavides. Igual él me ayudó harto. Y la profesora que está ahora, yo jugué con ella. La que está a cargo de la sub-19, yo jugué con ella, y siempre he tenido el apoyo de ella. Yo las veces que llegué acá a Rangue, no venía nadie a ver las mujeres. Nadie, en los primeros partidos no había nadie. Bueno, a mí siempre venían a ver mis familias y todo eso, pero no había más gente que eso. Y en los últimos partidos, cuando ya vieron a conocer que a nosotros nos quedaban como dos fechas por jugar y no estaba yendo bien, recién llegó gente a vernos más acá. Pero antes no. Me gustaría que fuera a un estadio con harta gente y que fuera más reconocido. Así como es para los hombres, que sea igual a los de las mujeres. Que las mujeres hacen, quizás no igual el trabajo que hacen los hombres, pero las mujeres juegan el mismo deporte que los hombres. Llevan la misma bolera, la misma camiseta. El fútbol femenino ya lo estamos tomando de lleno también. Que las niñas se sientan parte de Rangue. Estuvieron tercerizados con otras personas durante algunos años atrás. Y nosotros hemos intentado cada vez más acercar a Rangue con su gente, porque además existe como un estigma que la sociedad anónima no quiere acercarse con su hinchas cuando en general nosotros, por el contrario, lo que más queremos es que el terquino se siente identificado con Rangue. Bueno, nosotros hacemos muchas cosas. Toda la semana estamos entregando premios, visitas, reconocimientos y gente que ayuda a gente que la necesita a través de camisetas, rifas, lo que sea que necesite. Nosotros hemos instaurado, por ejemplo, el invitar adultos mayores, todos los partidos que tenemos, que llegan en buses especiales, eléctricos, que nos parece, así de la municipalidad. Invitamos también a gente con discapacidades. Lo que era comprar una camiseta de Rangue, que no las vendían en cualquier parte, era difícil acceder. La gente incluso compraba imitaciones. Hoy día tenemos una tienda moderna en el mall, donde hay mucho merchandising y servimos las copas. Tú puedes ver ahí partidos históricos que están todo el tiempo dándose en el estadio. Como contaba, hoy día cada fin de semana juegan nueve categorías en partidos oficiales, más la escuela de fútbol. Nosotros tenemos un complejo, donde tenemos una cancha de pato sintético, una de plástico natural. Ahora tomamos además también la administración en conjunto para la escuela de fútbol, para la tercera cancha. Nos estamos peculando por los desafíos que se requieren hoy día. Hemos avanzado rápido y aunque de pronto el medio futbolístico y la gente están atentos solo a lo que pasa en el primer equipo, la verdad es que todo lo que está haciendo The Rangue es una modernización para justamente apuntar a generaciones más jóvenes y al talquino del año 2020 para adelante. De repente cuesta visualizar estas cosas y que no se hace, tiene mucha repercusión, pero para nosotros nos da mucha satisfacción. Hoy día nos gustaría que esos casi 80.000 seguidores que tenemos en redes sociales llenaran cada fin de semana al estadio, pero entendemos que la vinculación con los clubes hoy día es de distintos ángulos. Rangue está constantemente efectuando acciones de carácter social, pero constantemente, semanalmente, porque uno entiende que Rangue es social. Quien esté en Rangue y no lo entienda, está en un lugar equivocado, está en un lugar completamente equivocado, porque Rangue se debe a su historia y a su gente. Reitero, más allá que hoy es una sociedad anónima, Rangue debe siempre responder a su historia y a su gente. Y uno de los equipos que destacó fue el del año 65, había grandes jugadores, el del hotel, el del Rangue 83, el equipo del pueblo. Tenemos más presente que nunca a los puestos. ¡Viva! 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 Pero en general, me preocupo de que al jugador no le falte nada, que al jugador llegue al camarín, se vista. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué pasa con las máquinas? ¿Están máquinas o no? ¡Viva! ¡Viva! ¡Ey! ¡Somos locales! ¡Tenés que matar! ¡Animate a jugar! ¡Animate a pedir la pelota! ¡Animate a asociarte! ¡Que el otro día te viste bien con eso! ¡Animate a hacer lo que te viste bien! ¡Animate a jugar! ¡Tenés personalidad! ¡Mete! ¡Corre! ¡Eso no se negocia! ¡Pero también jugá! ¡Jugá! ¡Pedida! ¡Tenés huevos! ¡Eso es personalidad! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale que al ganarmo viejo! ¡Hoy cambiamos la historia acá! ¡Dale! 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 ¡Que se nota! ¡Que se nota! ¡Dale! ¡Que se nota! ¡Que somos locales! ¡Somos un equipo! ¡Está claro! ¡Dale! ¡έ... e3i4io! ¡Este instrucción es un equipo grande! ¡Quiero ver tipo es con personalidad! ¡Hoy tenemos que ganar, está claro! ¡Dale! ¡ Dri Black! ¡Vamos! 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 Y yo cuando el jugador ya está vestido y va saliendo a la cancha, ya mi pega lo doy por terminado. Porque creo que cumplió lo que me corresponde. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale el puto! ¡Dale! 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 Hoy veamos con que perma, dale! ¡Dale el puerto, very Skill! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacemos las manos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Dale! Lo que queren, lo que queren el equipo que se agüere bien Vamos nomás, personalidad muchachos ¡Personalidad! ¡Pero hay que pedirla! ¡Bú! ¡Gol! 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 Gran arraigo y tradición que constituye una hermandad característica de la amistad. Con la divisa de los romanos une a la mente un cuerpo sano. Tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el bosque. Deportista, ranquerino, un orgullo del talquino. Cuando entran a la cancha van dispuestos a vencer, mas si las fuerzas adversas también saben perder. Deportista, ranquerino. Aunque ha cumplido mas de ochenta años, no ha envejecido y hoy toma antaño, conserva entera la gran virtud. Gracias. 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 Gracias.